El hecho se presentó en la carrera 18 con calle 17A del barrio La Concordia. La mujer de 39 años recibió un impacto con arma de fuego y fue en un centro asistencial donde perdió la vida. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, aproximadamente a las 8 y 45 en la carrera 18 con calle 17 en el barrio La Concordia, resultó una persona se identificara al principio, de acuerdo a la información que tenemos preliminar, se llevó al centro asistencial pero lamentablemente fallece con un impacto de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo a la información ella conocía mil pesitos, ella era una protectora de los animales, andaba siempre con caninos y lamentablemente presenta este hecho. De acuerdo a la información estamos verificando ya con las unidades de policía judicial este hecho tan lamentable, de que una persona de acuerdo a la información que teníamos no se metía con ninguna situación ni tenía ni agresiones ni temas de amenaza. Estamos en la verificación de este caso. Diana Marcela Rojas Oviedo era conocido como Chiempechitos. Esa mujer se había convertido en todo un personaje en la ciudad de Buga porque siempre vivía rodeada de perros callejeros, por lo que era muy querida.